El pasado 29 de diciembre, Mislata celebró su tradicional carrera de San Silvestre, que este año cumplía 20 años. La organización corrió a cargo del Club de Atletismo Zen Camí y la Concejalía de Deportes. Despedir el año de forma divertida y practicando deporte son las principales características de este evento. Estamos en el último evento deportivo del año y una vez más mezclamos lo que es el deporte con la diversión. La carrera de San Silvestre, como en toda España, es una prueba no competitiva, que el fin que tiene es pasárselo bien, es para todos los públicos, la gente viene disfrazada, cada vez hay más disfraces más originales y el único objetivo es ese, hacer un poquito de deporte, pero pasándoselo bien, acabar bien el año. Alrededor de 650 participantes realizaron los dos kilómetros del recorrido que este año se modificó para adaptarse a los corredores que querían realizar su mejor tiempo. En la edición de la San Silvestre de este año hemos hecho un pequeño cambio en relación al circuito, puesto que en otras ediciones teníamos algún problema en aquellos atletas que querían despedir el año con mucha energía y mucha fuerza, doblaban a otros corredores y era un problema. Este año lo que hemos hecho es hacer una única vuelta, se saldrá de la avenida Gregorio Gea, pero la llegada la hemos hecho desde la avenida principal que entrarán todos los atletas. Esta carrera es una ocasión excepcional para que familias con niños, grupos de amigos, fallas y asociaciones disfruten de un ambiente lúdico y festivo. Muchos de los participantes eligieron motivos navideños para sus disfraces, otros prefirieron piratas, emoticonos, personajes de dibujos animados y superhéroes. Voy disfrazada de emoji con mis amiguitas y él, no, él también es mi amigo. Y también voy con otras amigas que van disfrazadas de reno. He venido aquí para correr con mis amigas, pero en verdad no me gusta correr y soy un reno. De entre todos se alzó con el primer premio individual Aladdín y con el de grupo El Dragón Chino del Club Fen Camir. A pesar de que la carrera no era competitiva, Alejandro Pérez, atleta junior del club local, volvió a repetir por segundo año consecutivo como ganador absoluto de la prueba. El año pasado gané, este año también he vuelto a repetir título y bueno, cambiaba el recorrido con respecto al año pasado, pero la verdad es que le hemos planteado muy parecido, salir la primera vuelta de tanteo y ya el resto ya intentar dar lo máximo y llegar intentando sacar un poco de distancia a mis compañeros del club que también me han presentado batalla. La última carrera del año, ayer también hicimos la San Silvestre de Rocafort, también con muy buenas sensaciones y nada, despidir el año en el pueblo de donde es tu club de atletismo, pues es todo un placer y la verdad es que está muy bien. Los diferentes comercios de Mislata contribuyeron con la prueba donando regalos para un sorteo que se realizó entre todos los participantes en la carrera. Los encargados de entregar los premios fueron el concejal de deportes Toni Arenas, la concejala de educación Ana María Julián y el director de Caixa Popular Juan Colomé. Nosotros Juan Colomé, como sabéis, director, aquellos que somos... Y vamos a hacer las escaleras.